Música Me quedan pocos segundos de vida Sé que pronto ya no estaré aquí Dejaré lo que más quiero y es a ti Esa sangre corre por mis venas Y dejarme respirar Y por eso aguanto aquellas penas Que no me dejan olvidar Sé que ahora me cuesta sonreír El dolor me está matando El saber que estarás sin mí Que esta vez no viviré y que no Puedo ser feliz sin ti No puedo ser feliz Prometo que te cuidaré Y estaré contigo por toda la eternidad Tan solo siente el viento rosa Mira las estrellas y brillan Es hora de partir Toma mi mano ya Respirar Y por eso aguanto aquellas penas que no me dejan Sé que ahora me cuesta sonreír Que el dolor me está matando Sálvame Sálvame Dijo Dijo